En este video hablaremos de la psicología psicoanalítica de Melanie Klein. Vamos a tratar de hacer un resumen completo por los aspectos más relevantes de su teoría. Para lo cual vamos a estar usando de bibliografía el libro de cátedra de la Cátedra de Psicología Psicoanalítica Lecturas Freudianas con Lacan, dirigido por el titular de cátedra Carlos Quiroga y el resto de docentes y colaboradores. Vamos a tratar de explicar brevemente las posiciones esquizoparanoide y depresiva, el trauma del parto, la diferencia entre pecho bueno y pecho malo y el yo rudimentario. Klein es freudiana, es decir, es continuadora de la obra de Freud pero no se agota en ella. Hace un análisis del yo rudimentario, es decir, un yo más temprano del que Freud admitiría. Las angustias y mecanismos de defensa de ese yo quedarán como resultado su posición. La posición precisamente del yo no es evolutiva, es decir, no es como la descripción del desarrollo psicosexual de la líbido en Freud en las etapas oral, anal y fálica. La posición son los mecanismos de defensa y las angustias que usa el yo y puede oscilar entre esquizoparanoide y depresiva, en un primer momento, en los primeros años de vida, pero luego pueden ir oscilando también en la vida adulta. El yo, temprano y rudimentario que plantea Klein, está aún sin constituir, es endeble e inestable, pero es capaz de percibir lo placentero y lo displacentero. Antes del parto, el yo estaba en una situación privilegiada donde todas sus necesidades estaban satisfechas casi de forma inmediata. Tenía calor, alimento y nada le perturbaba en demasía. Sin embargo, el parto se constituye en la primera experiencia traumática, de separación y de venida a un mundo que le es extraño y evidentemente exterior. Luego del parto, el niño se ve superado por un montón de sensaciones displacenteras y que él percibe como excesivas. Fundamentalmente, el hambre, pero también puede sentir frío, calor, luces intensas, ruidos, etc., que le generan temor y angustia. Toda esa agresividad que el niño no puede soportar en sí mismo, es proyectada sobre el único objeto con el que se relaciona. Estamos hablando del pecho materno, ya que aún no tiene la capacidad de percibir que ese pecho forma parte de un objeto total o una persona. El pecho es por tanto el primer objeto, pero es parcial. A veces le gratifica, es decir, es su fuente de sustento, alimento, calor, cobijo, refugio, seguridad. Pero también a veces es frustrante. Así como le alimenta, puede retirar el alimento, privarle, retardarlo o hacerle esperar. Es por tanto un objeto escindido. Toda la experiencia de privación se exterioriza y se proyecta sobre el pecho considerándole el pecho malo. Toda bondad, seguridad y gratificación es atribuida a un pecho bueno. Esto da origen a la posición esquizoparanoide, entre los cero y los ocho meses. Es esquizoide porque el mundo está conformado por estos objetos parciales y escindidos. Es paranoide porque los objetos malos son percibidos como dañinos o persecutorios. La pulsión de vida se manifiesta específicamente en lo que el niño considera el pecho bueno. Las pulsiones de agresividad se manifiestan en el pecho malo. La agresividad, como la había considerado Freud, puede ser interna o externa. Y cuando es dirigida hacia el exterior, se manifiesta en actos de agresividad. Es decir, en el intento de defenderse y dañar al pecho malo. Así surge la envidia hacia ese pecho que da, pero que también quita. La envidia se manifiesta como agresividad. Como dice un dicho en mi país, el envidioso no quiere lo que tú tienes. En todo caso quiere que tú no lo tengas. La envidia consiste en querer tener eso que da el pecho. De querer introyectarlo, fagocitarlo, canibalizarlo, robarlo. O en todo caso, destruirlo. La envidia destruye el amor y la creatividad. La envidia no son los celos. La envidia es constitutiva. Se puede envidiar desde el primer momento. Y es destructiva. Y no hace falta más de dos personas para que suceda. En cambio, los celos son siempre en función a un otro. Es decir, requiere como mínimo tres personas. Las experiencias de gratificación finalmente terminarán superando a las experiencias de frustración. Surgiendo así la idea de que el pecho que es malo es también el mismo pecho bueno. Conservándose el pecho bueno. Es decir, entendiendo que éste gratificará más de lo que privará. Debe existir un resto no agredido y que no agreda. De ese resto surge la integración. De los dos objetos parciales, pecho bueno y pecho malo, surgirá el objeto total madre. Es un sujeto o una persona que contiene ambos aspectos de gratificación y de frustración. Ahí es donde se da la angustia del octavo mes, cuando el niño reconoce ya no solamente el pecho de la madre, sino precisamente su rostro. Y no reacciona de igual manera frente al rostro de la madre, al cual reacciona con alegría, que al rostro de cualquier otro extraño, al cual reacciona con temor. Mismo temor que siente y se manifiesta la angustia cuando la madre no está presente. Esto da origen a la segunda posición, la posición depresiva. Junto a la integración llega el miedo, la culpa y los intentos de reparación. ¿Por qué? Porque se teme haber dañado al objeto total en los intentos defensivos de dañar al objeto que se creía parcial y malvado. Cuando entiende el niño que ambos objetos, bueno y malo, son uno solo, entonces siente culpa, temor, angustia. No hay mayor dolor para una persona, para un sujeto, para un ser humano, que darse cuenta que se ha dañado a quien nos ha amado. Ahora bien, con el tiempo, el niño y el sujeto en general va comprendiendo que el objeto total pudo, puede y podrá resistir nuestros embates. Entonces, que no lograremos dañarlo o destruirlo completamente, reduciéndose así el sentimiento de omnipotencia infantil que caracteriza al niño. Como metodología de psicoanálisis en niños, Klein era una precursora, al igual que Anna Freud, con la cual mantuvo, ustedes saben, una larga y amarga disputa en torno a la teoría psicoanalítica sobre el psicoanálisis en niños. La principal herramienta metodológica del análisis en niños era para Klein el juego. El juego es al niño, lo que es la asociación libre o los sueños, al adulto, la vía regia de acceso al inconsciente. Aún así, Klein también fue criticada por la interpretación que hacía a los niños de sus juegos, lo cual, si alguno sabe de teoría psicoanalítica, sabe de lo que estoy hablando. Como bibliografía recomendada, estaré recomendando Amor, Culpa y Reparación, de 1937, el psicoanálisis en niños, de 1932, principios del análisis infantil, de 1926, y el último libro publicado en vida por Klein, Envidia y Gratitud, de 1957, donde está de forma más acabada su teoría sobre la envidia. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por toda la teoría psicoanalítica cladiana. Si te ha gustado, por favor, compártelo.